Bueno Tatiana, bueno Tatiana, yo le hice una canción a mi que se llama Emilia, tu viejo te hizo esto, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumple Tatiana Gracias por ver el video Si estás sola, mi destino es control, si estás sola, mi destino es control No te persigues, mi flor va libre No te persigues, mi flor va libre Cuando lluvia, me enamoré a ti todo Y cuando sientas que estás de calor No te persigues, mi flor va libre 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 No hay más nada que quieras yo hacer Estar a tu lado, un día no sé qué ser Y no te persigues, que todo va a salir No te persigues, no te persigues No te persigues, que todo va a salir No te persigues, no te persigues No te persigues, que todo va a salir No te persigues, que todo va a salir No te persigues, que todo va a salir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.